Empezó con los físico-culturistas, allí se hizo una revolución. Había grasa acumulada que no permitía ver los músculos a los cuerpos de los físico-culturistas. Aprendieron que si coman durante 12 horas en el día, y no comas 12 horas en el día, y se hace ayuno, digamos, tenés que consumir comida durante 12 horas y después ayunar las próximas 12 horas. Podés comer todo lo que querés durante 12 horas seguidas. Pero después las 12 horas cerras la boca. Pero duermo las otras 12 horas. En España, se hizo un estudio. En España se hizo un estudio, primero con animales, con animales primero, y luego con humanos. En España se hizo humanos.